Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Por esta razón, el Seguro Social de la Guaira, el Materno Infantil de Macuto y el Periférico de Pariata realizaron jornadas de donación voluntaria que abarcó a 400 donantes entre todos los centros de salud. Es importante, es importante las donaciones de sangre porque salvan vidas. Eso nos permite poder aportar y ayudar a la comunidad. A cada paciente que acude a nuestro hospital, por una o por otra razón, debe o necesita de este recurso, de este órgano. En compañía, gracias a Dios, de la Cruz Roja Venezolana, de los brigadistas. Gracias a Dios la jornada se está realizando bastante favorable. Esperábamos tener menos donantes, pero de verdad que la población nos ha respondido y están acudiendo muchas personas a donar, que es importante, ¿verdad? La donación voluntaria de la persona, que vengan de corazón a dar su donativo, porque hay muchos pacientes que realmente necesitan, ¿verdad? Y estábamos, como quien dice, un poco aislados. Las personas se vean aislados, no quieren venir a donar por una situación o por otra. Pero afortunadamente el día de hoy, por ser el Día Mundial, quizás eso los motivó mucho, están acudiendo. Gracias a Dios. En cuanto a la atención, esperamos atender un poquito menos, porque este es un centro materno donde realmente solamente vienen las pacientes, como quien dice, las embarazadas, algún caso electivo que puedan, y a diferenciación de los otros hospitales, que son más completos, tienen cirugía, traumatología y acuden muchas más personas. Pero vuelvo y repito, afortunadamente la población nos está respondiendo. Hoy celebrando lo que es el Día Mundial del Donante, ¿no? Y qué manera de celebrarlo, que convocando una gran jornada masiva de donación, hemos hecho el llamado al público en general y ha sido de manera satisfactoria, positiva. Tenemos contabilizado alrededor de 146 donantes, todavía estamos recibiendo y anotando pacientes. Cabe destacar que los pacientes, que los donantes que han venido, en su mayoría son familiares, conocidos, amigos de pacientes que ya están hospitalizados, pacientes que requieren alguna intervención quirúrgica electiva en nuestro centro. ¡Gracias!